Música Música Vamos a ver que también lo hacen a la primera. Vamos a ver que también lo hacen. Bueno, Scratch como tal es una plataforma libre que nos va a ayudar de hecho a programar de manera muy rápida y muy sencilla. Puede ir desde mover esto, hacer aquello, encender. Bueno, en este caso, como vamos a estar orientados a los robots, podemos ponerle que encienda una luz, que cambie tal vez de dirección, que se mueva desde el frente, que de vuelta ese robot, bueno, que haga distintos tipos de cosas. Bueno, aquí están. Pero bueno, en este caso vamos a utilizar un programa que está basado en este, que es el de MakeBlock. Bueno, la diferencia de Scratch al de MakeBlock es que MakeBlock ya tiene esta otra pestaña que se llama Robots. Aquí es donde vamos a estar encontrando todos los comandos necesarios para poder interactuar con este robot. Ahora, decía, bueno, mi compañero, que tenemos distintos tipos de datos. Bueno, en lo que es la programación tenemos varios tipos de datos, los cuales utilizamos para hacer distintos tipos de operaciones aritméticas o de cualquier otro tipo. ¿Alguien sabe qué es una función? Bueno, nosotros en programación, para no tener un código muy grande, si se pueden dar cuenta aquí, tengo como mini bloques que se van llamando. O sea, lo que hacemos nosotros en programación es que para no tener un código súper extenso y súper confuso, lo vamos dividiendo por funciones. Esto nos ayuda muchísimo a la hora de saber qué está haciendo cada cosa. Complementando su parte de lo que era una función, prácticamente las funciones son pequeños bloques. Son las acciones que vamos a estar tomando en este caso. Y de hecho, nos sirven mucho las funciones para no estar llamando el código a cada rato. O digamos que ustedes quieran que siga de frente primero, luego que vaya a dar una vuelta, no se hace a la derecha, luego que dé vueltas en círculos y luego que siga de frente. Imagínense, si ustedes tengan que programar, o sea, todo eso, o sea, el mismo código varias veces, o sea, vete de frente ahorita, lo pongo, luego, ahora vete a la derecha, luego otra vez vuelvo a poner vete de frente, ahora pongo otro código que diga, la de la vuelta, cuando puedo tener simplemente tres funciones que diga, este va de frente, este da vueltas en la derecha, este da vueltas en la izquierda y este da vueltas. Y ya no los voy llamando. Ah, función da vete derecho, función vete hacia la derecha, función vete hacia la izquierda. Entonces, esto nos va a ayudar mucho también a que nuestro código también sea más comprensible visualmente y también que no tengamos tanta confusión en la hora de, bueno, de que vayamos programando nuestro robot, en este caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, bueno, como les decía este Daniel, tienen aquí en su pantalla de la aplicación, este, bueno, tiene los tres modos posibles que podemos jugar con este dron. Vamos a jugar con modo tierra, le ponemos aquí, en modo tierra, como ya había dicho antes. Y bueno, debe, ajá, deben acercar como tal su celular directamente al dron. ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos, espero que, pues, las herramientas que se hayan dado en este curso les he llegado mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!